Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga con Cave to Kingdom Vuelvo a estar un poco pachuchos de la voz, estoy ahí 50-50, ¿vale? ¿Qué os tengo que decir? A ver, lo primero de todo, me he estampado, me he estampado, ahora os explicaré por qué También os tengo que decir que soy rey y que tenemos dos casas Bueno, hay varias cositas, ¿vale? que ahora mismo están pasando en el juego, sinceramente, desde mi punto de vista Desde mi punto de vista, estoy enganchado en la misión 10, si a alguien se la ha pasado, agradecería un montón Que nos explicarais para todo el mundo, para mí, para todos, para tal, ¿vale? ¿Cómo nos la pasamos? Porque yo ya he hecho de todo y no me la consigo pasar Luego, ¿qué más? Estoy un poco estancado en lo que sería el tema aldea, ¿por qué? Porque he creado la granja de cereales, tengo la granja de vegetales, tengo dos casas, las barracas, el aserradero Por ahí tenemos el pescador, y lo que sería como el stockpill, el almacén, vamos a decir, ¿no? Podría seguir construyendo casas, pero no sé si me interesa por el tema de la comida ¿Vale? Por el tema de la comida, realmente Me estoy a punto de quedar sin pan Voy a directamente, me cuenta como que no tengo, tengo 0,02 Y ahora os voy a enseñar un poquito, pues, la parte del mapa Soy rey, pero me acabo de estampar ¿Vale? Mira Yo conquisté Gerona Digo, bueno, digo, como he hablado con mi rey y no puedo conquistar por aquí ¿Vale? Porque no le quiero joder más a él ¿Vale? Digo, bueno, pues me voy por aquí y me voy para arriba Entonces conquisté esta Y al tener dos provincias y ser conde de dos provincias Automáticamente pasas a ser rey O sea, y ahora vamos a decir que soy rey de estas dos provincias ¿Vale? Pero, ¿por qué os digo que me he estampado? ¿Por qué he atacado aquí? Digo, joder, bueno, digo, será una lucha sencilla No hay nadie, mira, fijaros, no hay nadie O sea, no hay ninguna persona No hay ni Dios Digo, bueno, pues ataco aquí Me cojo esto de aquí Y ya es mío, ¿sabes? Ya tengo tres territorios No cobraré nada No me servirá de nada Pero bueno, os tengo Pues que va Me acabo de pegar una estampada Que lo flipas He luchado con mis cinco Contra siete Y he perdido O sea, yo he perdido mis cinco Y él solo ha perdido uno Bueno Las maravillas del juego No hay ni Dios Los traitors son de la máquina Son traidores, representa Y me acabo de pegar la estampada Por suerte ya tenía otros cinco Que, joder, lo llevo a saber Me espero Los fusiono, tengo diez Y ataco Pero claro, yo pensaba Digo, pues esto estará chupado Bueno, no ha sido así Así que nada Que sepáis eso Que me he estampado Que tengo que volver a crear Cinco soldados O sea, un auténtico coñazo Porque me tengo que esperar A los de las casas Me da una hora y pico Trece horas Y luego diez horas por cada uno O sea, que aquí aún Aún hay bastante curro Para tener dos Pues vamos a decir Que nos tendremos que esperar Unas veinticuatro horas Así que para llegar Otras veces a los diez Bueno, también ya he atacado A saco Y quizás tendría que haber Atacado un poco menos Que se hubiesen retirado Y tal Pero nada Más que nada eso Que lo sepáis Que soy rey Que estoy un poco estancado En el tema de la aldea Y hay que hacer un poquito Más de soldados Para poder atacar Y conquistar ese tercer territorio Así que nada Muchísimas gracias Agradecería Si alguien se ha pasado La misión diez Que nos diga el truco Y nos vemos pronto por aquí Hasta luego Chao, chao